Pero a la antigüita bonita, a la antigüita, es cuestión que quieras. Los piojos, me están picando los piojos. Agüita, agüita de tamarindo. Agüita de tamarindo. Agüita, agüita, agüita de tamarindo. Aleida Ramos, hola mi amor, ¿cómo estás? Luán Carlos, saludos. Floricel, saludos. Alex Piña. Alex Piña, ¿eres el cantante? ¿Eres el cantante, güey? ¿Sí, Alex? ¿O no, Alex? ¿Sí, Alex? ¿O no, Alex? Están picando los piojos, güey. O sea, los prometo que no tengo. En mi vida he tenido piojos yo. Y yo quería tener piojos, pero no. Ana Farías, hola mi amor, ¿cómo estás? Angélica Martín, hola, hola. Vanessa Gómez, ¿ya me extrañabas? Ay, sí, es que la semana no hice ningún video maquillándome nada más, ¿eh? Nada más con excepción del de... El de Santa Fe. Ay, se me complicó este fin de semana. Se me complicó. Pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Amo esa canción, todo el día no recuerdo esa canción en el carro y todo. Parezco güey. Lilo Morales, hola mi amor, ¿cómo estás? Rosa María, buenas noches. Bienvenidas. Adria, saludos. Emilia, no, no tuve que irse a la barrera. Ya sí soy muy chiquita, pero este, se está cayendo como por partes. Pero ya, este, me la voy a quitar con un doctor. En la próxima semana, voy a ir a verlo. A la antigüita. Sonia Martínez, saludos. Mi amor, Berta. Va, Ena. Saludos. Gracias por las reacciones, chicos. Gracias por reaccionar. Gracias por compartirlo. Si no lo han compartido, todavía hay tiempo. Si quieren, eh. Si quieren. Si no, pues no hay pedo. Usted no es su opción. Es un privilegio. Pero a la antigüita, bonita. A la antigüita. Hoy. Vámonos. Es un pan bacán como. ¿Cómo dice? Sí. Noemí Calderón. Pues no me vean, mi amor. Salta del en vivo. Tan fácil como eso. Así de sencillo. Aquí no se obliga a nadie en hacer nada. La Yawi. Yawi me dejaron sola como estúpida anoche. Según no estaban ahí que muy chingones iban a ir. Son puro, pura boca ustedes. Son puritita boca. Ya los estoy conociendo. Son pura pinche boca. Nada más están calentando los motores. Y nada más. Nada, güey. Se apagan de volada. Se apagan de volada. Me dejaron solo anoche. Solo, solo, solo. Margete Zeta. Con mucho gusto y poco que susto. Torito. Torito, güey. Aquí andaba aquel hijo de su mera mamá. Y tú no viniste. Hoy no, Torito. Nunca pensé ver al Carlos acá solo. Solo, solo. Como un mangar. Y este, y tú. Brillando por tu ausencia. Ay, no, Toro. No, esas cosas no son de Dios. Julia Rosa. Saludos, mi amor. ¿Cómo, Julia Rosa? Ah, ok. Mirna, Silvia, saludotes, mi amor. ¿Cómo estamos? En este martes. Noche de martes. Chicos, les cuento lo que me pasó el domingo. Ya, güey. Yo siempre estoy muy bien. Bendito sea Dios. Muy bien. Les cuento lo que me pasó el domingo. Ay, no. Van a decir que estoy loca, eh. Van a decir que estoy loca. ¿Cómo se llama el lápiz de ceja? Ay, mi amor. Este lápiz es de la marca NYX. Que la verdad estaba usando otro. Pero me gustó más este. ¿Ah? Cuentas. Torito, no. No sé contar, Vali. Hoy voy a hacer canciones de Pandora. Tengo mucho tiempo de no hacer canciones de Pandora. Así es que hoy voy en romántica. Tentando canciones de Pandora. Pero voy muy sexy. Voy muy sexy. Eso sí les puedo decir. Llevo un vestido. Que no me van a tapar así los pechos. Trabajan, miércoles. No, Torito. No. No me van a tapar los pechos. Y este. Y es una falda. Pero la falda está abierta. Está bien sexy. No, Torito. No me van a trabajo. Viernes, sábado, domingo. Martes. Los miércoles. Es noche de chicas. Los miércoles nos vamos a pachanguear. En varones. En machos. Machos alfas. Pecho plateado. Y todo. Melisa Vásquez. Sí, mi amor. Sí, sí lo hago. Es bien malo, pero. No he podido controlarlo. No he podido controlarlo, la verdad. Bueno, chicos. Ahí va el chisme. Pero no van a decir que estoy loca a la monda, ¿eh? Porque. Porque hasta yo me quedé así como, ¿qué? ¿Serio pedo me pasó eso? ¿O son mis nervios? Bueno, ahí les va el chisme, ¿verdad? Ahí les va el chisme. Está padre el color de ceja. Gracias, gracias, gracias. Juan y besitos. Ah, mira. ¿Cómo se les salen los pelos a esta brocha? Mira. Dios mío. Esta brocha se jodió. Es de que se lavó. Espérame, espérame, espérame. Oh, mira que tengo esta. Qué tonto. Tonto soy yo. Qué tonto. Ok, espérate. Eli, ok. Sí, ya voy, ya voy con el chisme. Nada más que estoy viendo. Veo este. Cositas, pues, ¿qué tengo que hacer? Bueno, chicos. Resulta que el domingo, ¿verdad? Que hice Ana Bárbara. ¿Se recuerdan que el domingo hice canciones de Ana Bárbara? Este, y estaba ya muy mona. Finalmente, ah, y mira, entre paréntesis. Se dieron cuenta que el escenario ya lo arreglaron. A todas esas chicas que me mandaron mensaje del escenario que se veía feo y todo. Ya está hecho. Ahora mándenme mensajes de que gracias por haber arreglado el escenario. Hoy no son bien feas de modos. Nada más les gusta criticarme, pero cuando las cosas se hacen, ya ni me dicen felicidades. El escenario ya está nuevo. Ya está listo. Es que el escenario, ya tenemos el escenario nuevo. Bueno, está reparado ya. Gracias a Dios. Reparadísimo el escenario. Así es que ya no me lo pueden criticar. A gusto. Bueno. Es que se me sale una cosa y se me sale la otra, güey. Y se me sale que... Eli, ya voy, espérate. Uy, hay que ser la emoción. Es que van a decir que estoy bien pinche loco. Se los juro que van a decir que... Ah, es este, güey. Cagando. Este, macho peludo, claro. Bueno, chicos, pues salgo yo a hacer el numerito de Ana Bárbara. Así en sexy. Y todos los... Trucos. Dijera mi íntima. Está Kimberly. Y resulta que en una parte de la canción, donde casi fue como la segunda canción, creo. Fue la segunda canción o la tercera canción, no recuerdo. Es más, en el video se tiene que ver porque, este... Porque, ah... Pues por lo que yo hice. Este... Pedro Tomás, gracias, mi amor. Gracias a la nueva. Ahora. Pues estoy caldera, te voy a parar. Estoy así, estoy parado, estoy de frente al escenario y todo. Y de repente, este... No sé. De repente, pues de repente la gente te avienta, te avienta dinero o cosas así, ¿verdad? Y pues tú sientes algo que te, pues que te está golpeando, que te cae, X, cosa. Este... Y resulta, chicos, que yo estoy, pues estoy con el micrófono casi muy nice y todo. No es cierto. Tenía, tenía creo que tenía que agarrar el micrófono con esta mano. Tenía que agarrar el micrófono con esta mano y estoy cantando y todo. Cuando de repente yo siento en mi cadera, yo sentí en mi cadera, alguien, como cuando te hace la mano así, que te la pone en la cadera, si sabes cómo. Como que, como que está mi cadera y alguien pasó. O cuando te acerca la gente a darte propina, es lo que hacen. Te ponen como que la mano en la cadera para darte el beso o cosas así. Y yo sentí exactamente la mano, sentí una mano en mi, en mi cadera. Que se cuenta que yo nomás volteé así como que de reojo. Obviamente no vi nada, no vi nada, pero volteé de reojo y todo así. Yo dije, fue algo, eso mi intención, mi intuición, nada más fue con la mano que no tenía el micrófono. La puse yo en mi cadera así y la puse, como hagan de cuenta, como que se la hubiera puesto arriba de la mano de la persona. No sentí nada, no sentí la mano, ya no la sentí ni nada. Pero fue algo súper, súper, súper raro, güey. Que yo todo ese rato me quedé pensando así como que, ¿qué fue? Y hasta de hecho creo que en el video se ve que yo volteo así como para ver si alguien me tiró un dólar o algo. Pero como que yo buscando excusas de que no había pasado lo que había pasado. So, no soy de las personas que me pasan mucho esto. La verdad creo que dos o tres veces en mi vida me han pasado cosas así. Que me dejan patinando, me dejan patinando, este, y el domingo fue una de esas chicos. Que yo me sentí así, no sé, pero no sentí miedo, no sentí, no sentí nada, o sea. Porque ya ves que regularmente dicen que sientes miedo o sientes, no sé. No, yo sentí como algo, pues entre comillas se puede decir algo, algo padre. Sentí, sentí algo padre, así como, sentí tranquilidad, no sé. No sé, estuvo raro, no sé, no sé, tendría que volver a vivirlo para saber exactamente lo que sentí. Pero, pero miedo sí, les puedo decir que yo no sentí miedo. No sentí miedo, no sentí nada de eso. Sentí como algo bonito. Y no sé si fueron mis nervios, fue el momento, alguien me aventó un dólar. No sé, quiero buscar miles de excusas. Para no pensar que realmente alguien me tocó, güey. Soy nada más como dos veces en la vida me han pasado cosas así, raras. Casi nunca. Beatriz, no, mi amor, besotes. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez algo así? Yo me sentí súper, súper tranquilo. No sentí miedo, vuelvo y repito. No sé, fue algo súper, súper, súper raro. Y más que fuera en el escenario. Ay, pero tú no te vas con eso, Jota. No, yo no le he hecho la culpa. Yo no sé la verdad lo que pasó. Yo no sé ni quién fue. Si fue alguien o algo. No sé la verdad. Pero, ay, no sé. El instinto te avisa algo. El instinto te avisa, Paloma, de algo no correcto. De algo no correcto. ¿Por qué? ¿Por qué algo no correcto? Fue un espíritu bueno, tal vez. Giovanna, pienso que son tus ángeles. ¿Tú crees? ¿Este ratita te pasó algo así? Ay, no sé, chicos. Porque yo he escuchado muchas veces así. De que, de que, pues, les ha pasado, ¿verdad? Cosas así, o ven cosas, o algo así. Pero a mí, bueno, una vez también me había pasado. Por eso les digo que me ha pasado como tres veces nada más en la vida. Cosas así raras. Una vez que yo estaba, este, yo me quedé a dormir en la casa de una persona. De una amiga. Me quedé a dormir en la casa de una amiga. ¿Por qué? No me recuerdo por qué. No me recuerdo, no me recuerdo por qué. Pero, este. Pero. A mí me pasó algo, pero yo estaba durmiendo. Fidel, es lo que iba a contar ahorita, mi amor. Exactamente lo que iba a contar. Que yo me quedé en el cuarto de esa persona. Ella, ella me dejó el cuarto para que yo durmiera y todo. Así en super nice. Pero a ciertas horas de la noche, güey. Este. Hoy sentí bien feo. Eso que dicen cuando se te sube el muerto. ¿Ya han escuchado eso? ¿O les ha pasado eso que dicen que se te sube el muerto? ¿Y ese mensaje me dejas fría, Junior? ¿Y ese mensaje me dejas fría, Junior? Ramcés González. Saludos, mi amor. ¿Piel qué? Piel Canela. Saludote, mi amor. Y a mí me pasó eso. Que se me subió el muerto que dicen. Pero se siente super horrible. Te quieres mover y no te puedes mover. Quieres gritar y no puedes gritar. O sea, fue algo super, super raro. Ay, no sé. Esas son las dos veces que yo me... Que me han pasado cosas así raras. Pero eso cuando dice que se sube el muerto. Ay, sí, se siente bien culero. Se siente bien feo. Se siente bien feo. Bien, bien feo. Pero no siento que haya sido nada malo. Si fue algo de lo que ustedes están creyendo. De lo que a lo mejor yo puedo creer. Este. Siento que no fue nada malo. Siento que no fue, no fue malo, no fue malo. No fue malo, no fue malo. No fue para nada, para nada malo. Les digo, no sentí miedo, no sentí nada. El dial de lo del muerto. Este, eso sí. Ahí sí sentí feo. Ahí sí sentí horrible, güey. Horrible, horrible, horrible. A las personas que les ha pasado eso. Yo no sé si es algo del tercer mundo. O de por allá. O espíritus o algo. La verdad, yo no sé. Yo no sé. No soy experto en el tema. No lo sé. Pero sé que sí me ha pasado. Está. No, Junior. Si se me hubiera subido el abril. Me ahoga la perra. También ese cuerpecito de uva que tiene. Pero bebé ahí también conocía. Ahí también conocía la Epro. Ahí también conocía la Epro yo. Pero ahí sí sentí muy feo yo. Ese día de que, de lo de que se sube el muerto, ¿qué dicen? Yo escuchaba mucho eso. Ay, que se me subió el muerto, que se me subió el muerto. Y yo decía, ¿y esa mamada tú? ¿Por qué dicen así? Ay, sí, entendí por qué decían eso. Sí, eso es horrible. Te saca energía cuando sientes ese peso. Sí, pero bendito Dios, no me había pasado una vez y fue hace muchos años ya. Tiene muchos, muchos años que pasó eso. Tiene muchos, muchos, muchos años que sucedió eso. Y gracias a Dios ya nunca lo he vuelto a sentir. Ay, no, 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 no. Lorena, ¿caba qué? Cabanillas. Mejor a trabajar. Ángela. Ay, sí, mi amor, que me siento horrible. Me siento horrible. Nidia Naranjo. Saludos, Pensilvania. Boche. Boche. Ay, sí, pero es que está como cuando te pasa lo de la ansiedad, mi amor. Cuando tienes lo de la ansiedad y todo. Hay tantas cosas para controlarlo. Que cuando te pasa, se te borra la mente, güey. Se te borra la mente todo lo que puedes hacer. Y no estoy bien estúpida. Que se te borre, la verdad. A mí se me borró el caseto y todo. Yo lo único que hice fue salirme de ese cuarto y dije. No, mamacita. Yo me salgo de este cuarto. Normaliza, ¿tú crees eso? ¿Tú crees eso? Catita, te toca la cabeza. Ay, no. Y de repente, pues dicen que son espíritus buenos. Que te andan cuidando. Que esto y lo otro. Y yo decía, ay, papacito. Sí, gracias, mi amor. Cuídame, pero de lejitos. No me toques. Que me da cosita. No sé. Isabel González, mi amor. No quiere saber lo que se siente cuando se sube el muerto. No quiere saber. Tengo una ida para Las Vegas el 30 de abril. Y me gustaría... ¿De dónde trabajas? ¿30 de abril? Oh, shit. Sí, mi amor. El 30 de abril voy a estar aquí en Las Vegas. Es horrible. Puede ser. Y trabajo... Se llama Pirañas. Pirañas no hay claves donde trabajo, mi amor. Ándale, Pedrito. Sí, mejor que se suba el vivo bueno al muerto. Que se suba el vivo mejor y no al muerto. Celia, sí, ¿verdad? Yo no sé qué sea, chicos, pero sí se siente bien feo. La verdad, yo no sé mucho del tema. Nomás es que sí se siente bien feo. Pero lo que me pasó el domingo, en particular, no sentí nada de feo. No sentí miedo, no sentí nada. Nereida, mi amor, ¿cómo estás? Ya falta poquito. Ya falta poquito, 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 poquito. Marcos Guzmán, saludos. Nereida, ya falta poquito, mi amor. Ya falta poquito para vernos en McAle, Texas. Ya falta menos. Ya falta menos. ¿Qué? ¿Serán dos en la semana? ¿Tres? Pero sí se siente horrible, horrible, horrible. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Es una sensación, la verdad, que no se la deseo a nadie. Quieres correr, quieres abrir los ojos, quieres hacer de todo, pero no puedes hacer ni nada. No puedes hacer absolutamente nada. A mí me pasa muchas veces. Me quedo sin habla, sin movimiento. Y como no puedo hablar, comienzo... Me empezó a reprender en la mente. María González, oh, sí. Mira, tú sí sabes cómo actuar, yo no. Bueno, pues venía, no me ha pasado una vez. Ay, no. No batallas para conseguir este delineado de Las Vegas. Ricardo, Ricky Núñez. Mi amor, todos estos me los han regalado. Me los han mandado. Y Beba me regaló, este viaje me regaló más. Y me duran un chingo. Ay, espérate. Rey. Estoy donde. Ab Klima. Sí? Sí? Ah. Soy bot college. Sí. Ah. Olé? Sí? Pero a la antigüita bonita A la antigüita Tres sábados más Ay Ana María, ay mi amor, sí Sí lo hago, fíjate No así como que digas tú que, ay, ¿cómo lo hago? Pero yo sí, sí lo hago Y aparte yo soy de las personas, no por nada Pero desde que yo salgo de mi casa Yo me persino Siempre, siempre, siempre Porque uno sabe que está saliendo Más no sabes si vas a regresar Sí, yo siempre me persino Y al subirme al carro también También lo hago Cuando me subo al carro Siempre, siempre lo hago también No, 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 no Saludos forever Marvin, saludotes A California A California Pues no tengo muchos lugares donde vaya a California Alvarito, ¿cómo están, mi amor? No tengo muchos lugares para ir a California, chicos No, no tengo dos este, donde puedo ir Porque pues trabajo, ya sabes Y ahí son días que yo no trabajo Que es miércoles Y jueves Un lugar que se llama Cobra En La verdad no sé ni en qué área esté Pero pues está ahí por Los Ángeles Y esté a Y Cocobongo Que está en Resida Son los lugares así que Que puedo ir sin ningún problema A ver cuándo me animo Voy a hablar con los chicos encargados Del escándalo Maracuya Para ir ahí Y trabajar miércoles y jueves A gusto, papá Yo ya Lo compré el delineador ¿Sí? Está muy bueno Luz María Ay, sí, el tequila Ay, no Tequila últimamente Me destrozó el sábado el tequila a mí Yo tengo detallado desde muy niña Porque he mirado muchas cosas Otras personas No, no van a pasar algo Ay, mi amor Ha de ser horrible, ¿verdad? O sea, ha de ser bonito Pero también ha de ser horrible Porque El estar viendo Este Lo que le puede pasar a alguien O cosas así Me imagino que ha de ser Ha de ser raro Ha de ser raro El saber Prácticamente todo el futuro De las personas Si les va a pasar algo O no De esas cosas Como los medium Que le llaman y todo Mis respetos La verdad Mis respetos Para la gente Que tiene ese don Yo conozco una persona Con ese don Pero La verdad que sí Ha de ser súper Este Que de la nada Estés viendo una cosa Y todo Y te salga otra cosa Ay, no sé Frankie Méndez California Frankie Saludotes Por la Burbank Boulevard Verónica No sé Podría haber sido Una parálisis De sueño Que tuviste Lo que tuviste Mi amor Le llaman Que se te subió Al muerto La verdad No sé Si ha sido Una parálisis Pero yo sé Que le llaman Eso Que se te subió Al muerto Eso es lo que yo sé Puede ser No puede ser No sé No soy experto En el tema No me ha pasado Así como que Muchas veces Bendito sea Mi Dios Que la verdad No soy miedoso Para esas cosas Pero eso sí Se siente horrible Yo nunca he sido Miedoso Para esas cosas Me hace que por eso Tampoco no me pasan Cosas tan seguido Porque yo no soy No soy miedoso Yo no soy para nada Miedoso Así de cosas así No ¿Qué tienen mis cejas? ¿Tan culeras? Beca mi libro Mi libro ya es Coming Mi amor It's coming Dijera el americano Ya es coming It's coming Ah, mirna Gracias Mi amor Yo dije ¿Qué pasó? ¿Tan culeras o qué pedo? Este, ya es coming Ya mañana tenemos Mañana ya voy a tener El libro Ya Jaqueline Rodríguez Sí, mi amor La máscara También es Es la misma De la misma marca Pero mañana Este Ah, se llama Se llama Prosa Es de la marca Prosa Producto mexicano Y la verdad Lo mejor El mejor delineador Que yo he usado En 20 años El mejor delineador La máscara está como que Normal Está bien Está buena Pero como que las máscaras No les veo mucha diferencia Como que para mí Todas hacen el mismo trabajo Porque pues Yo es todo lo que me pongo Nada más No es como que me tengo que Poner pura máscara Para salir Si yo uso siempre Pestañas postizas Y como que no le veo mucho La diferencia A las máscaras O a los rímel Pero más sin embargo El delineador Lo mejor que yo he usado En 20 años Lo mejor Lo mejor Lo mejor Tengo un sueño Pero quiero estar contigo Connie Reina Mi amor Saludote Suena salud Desde Washington Giovanna Diecenia María de Lorenzo Chao Dice Que descanses Mi amor Descansa 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 Gabriela Salinas Un besote Para ti también Mirna Hasta Guatemala A México Acabo de ir Mi amor Tengo que dos semanas Que fui a México Bueno Fui a Exactamente Guadalajara Y Aguascalientes Que ahorita Mejor debería andar En Aguascalientes Que en la Feria de San Marcos Que Famosísima Famosísima Y nunca pensé Conocer Aguascalientes Fíjate Ya van dos veces Que lo hago Y como va a quitar De que Cada día Te admiro más Chapis Ay mi amor Besotes Mabel Me encanta Ay mi amor Gracias Gabriela Salinas Besotes Giovanna Ay si mi amor Por eso irá Nunca me quita mi virgen Ella es la que me hace Ella es la que me cuida Bueno Aunque a mi una vez Les cuento un chisme Les cuento un chisme Porque nunca me mandas saludos Please Paloma querida Como decía José Alfredo Jiménez Tere Gutiérrez Mi amor No te había visto Te mando un besote Les cuento un chisme Eso está en el libro Espérate Déjame ver si lo pusiste En el libro Ah el delineador Aquí está el delineador Kelly Gladys Gracias mi amor Alejandra Besitos Mucho Mayata Navascalientes ¿Sabes bebé? El Dani sabe de eso Ay pero la Daniela Me harta Ella cuando va Navascalientes Va casada Ni sabe disfrutar Del momento ¿Qué estoy haciendo yo? Perdón Mira Oye me estoy maquillando Así como que Como que de atrás Para adelante Wey No manches Como que de atrás Para adelante De adelante Para atrás O les cuento un chisme Bueno no es chisme ¿Verdad? Ya ves que yo les dije Yo les acabo de comentar Que este Que yo conozco una persona Que tiene ese don De ver cosas Y leer cartas Y todo ese rollo ¿Verdad? Una persona pues Muy allegada a mi Resulta Yo casi nunca hablo De mi familia Casi nunca Nunca hablo De mi familia Nada más así Pues cositas básicas Es verdad Cositas básicas Son las que yo hablo De mi familia Y resulta que este Ciprián mi amor Besotes Lupita Vásquez No llores mi amor No llores Eso resulta que pues Esa persona Sabía que yo pues Tengo Tuve un abuelo Y tuve una abuela Como creo todos En el mundo ¿Verdad? Que tuve unos abuelos Este Pero no le practicaba Mucho de mi No le practicaba Mucho de él Mejor dicho Y resulta que Uno de esos días Así Que estábamos En una casa Así normal Relajados Platicando Echando el chisme Y todo Ay me está picando La cabeza Resulta que me dice Él así como que Como que muy Muy así Muy así Muy en su En su En su papel Me pregunta O porque Habíamos terminado Habíamos terminado de comer Creo Habíamos terminado de comer Y yo estaba lavando Los platos Yo estaba lavando Los platos Y este Y esa persona Estaba como que Como que Viéndome de espaldas ¿Verdad? No ¿Quién es una persona Que es así Y así Y así Y me lo describió De a cabo A rabo Me lo describió Todito Así como que Pues todo Todo me lo describió Y él Nunca Yo nunca Le había enseñado Una fotografía De De mi familia A nadie Creo Nadie Creo Y este Porque pues No tengo No tengo Este Fotografías Y le Me dice ¿Quién es una persona? Así 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 Y yo enseguida Me quedé como que Entonces Ve como yo Incrédulo Todavía le pregunto ¿Por qué? Le digo ¿Por qué? Y me dice Porque ahorita Estaba ahí Detrás de ti Y yo ¿El qué? ¿El qué? Me dijo Sí Él estaba Detrás de ti Él Él te está cuidando Así me dijo Él Él te cuida Y yo Le dije Esta es una broma Para Lente Loco ¿Verdad? Pero yo sabía Que no era broma Por el simple hecho Por el simple hecho De que Este Por el simple hecho De que Él No Nunca había visto Una fotografía De mi abuelo Nunca 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 Yo pues Obviamente Si sé Quién es Él Y todo ¿Verdad? Porque pues Yo estuve con él Muchos años Y por Bueno Hay una parte Voy a ver una parte Del libro Eso de mi abuelo Voy a ver una parte Del libro Pero sí Esta persona Y nada más Fue como otra vez Y me dijo Ahí está De nuevo Y yo ya sabía A qué se estaba refiriendo Suelo Llegó a ver Como Tres veces Tres veces Lo llegó a ver A mi lado Y la verdad que Por eso yo digo Que mi abuelo Me cuida Yo no sé Si ustedes creen En esas cosas Pero pues ahí Me lo demostraron Con hechos Ahí me lo demostraron Con hechos Porque vuelvo y repito Esta persona Nunca había visto Una fotografía De mi abuelo Ni sabía Cómo vestía Ni sabía O sea nada Me lo describió Tal y como Él vestía Lo que él usaba Todo 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 Me lo describió Exactamente igual Estatura Y todo 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 Y yo sí Sentí así Como que No miedo Pero nada más Así como que Pues sí me sorprendí Sí me sorprendí Cabrón 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 Me sorprendí Yo dije No manches Güey Y este Cómo sabe eso Ay nanita Pero igual No sentí miedo Ni nada Cuando estaba Pues obviamente no Por eso Yo sí creo En esas cosas Chicos Porque ya habían pasado Dos o tres Experiencias Y yo sí creo Yo no sé la verdad Realmente que sea Pero pues Te imaginas Como una persona Va a describir A otra persona Sin conocerla Sin conocerla Sin tratarla Sin su vida Haberla visto Que si era una fotografía Borrosa o algo Nada Y fueron tres veces Que lo que lo llevo a ver Que estaba detrás de mí Y ahí viene En el libro Va a venir Así en las gotas Que mi abuelo Bueno Venía en las gotas Jacqueline Rodríguez ¿Sí? A mí sí La verdad Uh Yo te puedo hablar De mi abuelo Muchísimas cosas Y todas van a ser buenas Todas Todas van a ser buenas Pero en el libro Vienen cosas De mi abuelo Y la verdad Para que lo lean Y todo Y se metan En el personaje Ahora sí No les quiero contar mucho Ya después Cuando salga el libro Y todo Ya vamos a poder platicar Para que me hagan preguntas Y todo Acerca de lo del libro Pero nada más Les voy a decir Que Por mi abuelo Es que soy La persona que soy Para bien O para mal Soy la persona Que hoy soy Por él Por su enseñanza Por Por todo Lo que sí Les puedo decir Que este Por eso a mí No me gusta La violencia A mí no me gusta La violencia No me gustan Los chismes No me gustan Los enredos No me gusta Nada Porque así Yo nunca Lo vi en mi casa Eso yo nunca Lo vi en mi casa Yo nunca vi Pleitos Yo nunca vi Gritarse Nunca vi Faltarse El respeto Con mis abuelos Nunca 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 Siempre Hubo mucho Respeto En mi casa Pobre Humildemente Pero siempre Fue una casa De mucho Respeto De mucha Unidad Eso sí En mi vida Me he peleado Yo he discutido Como con ¿Qué? Cuatro personas A largo de mi vida Y tres Fueron aquí En Las Vegas Micael Micael Soto Besos Mi amor Perdóname la vida No te había visto Mírate a Tijuana Ay querido Ir a Tijuana Una vez Fuimos con el Dani La pasamos bien chingón Y queríamos volver Nereida Mi amor Besitos Nereida Tenemos que hablar Para Perdóname la vida Este Andado Tú sabes Que tengo Al tango Pero para decidir Para decidir Quiero Quiero que me decidas Yo sé que me dijiste Por ahí algo Pero como que Te tengo una propuesta Mejor Cita Vázquez Saludos Mi amor Ay Claudia ¿Verdad que sí? Sí Los abuelos Mi amor Hoy no Yo te puedo hablar Todo el día Y toda la noche De mi abuelo La verdad De muchas cosas Pero pues ahorita No te puedo hablar Mucho Porque en el libro Vienen bastante Esposas De las que yo Viví con mi abuelo Bueno con los dos En ti Mi abuelo Mi abuela Johanna Phoenix Saludos Mi amor ¿Vas a venir de nuevo? Que los abuelos Wey son consentidores Los abuelos Es lo mejor Del mundo Cuando son padres Como que No muy padres Son los que Corrigen y todo Pero los abuelos Son los que chiquean Los abuelos Son los que chiquean Wey Que chiquean Bien bonito Yo creo Beatriz Ay mi amor Te había leído mal Si te digo que Él tiene ese don Él tiene ese don Nunca lo he querido Desarrollar O sea como Como otras personas Pero pues si tiene cosas Así que de repente Veí todo Si Nereida Si mi amor Por privado Este si Él tiene ese don Él tiene ese don Y a mi Con mis abuelos paternos Nunca Nunca He He convivido Los conozco Pero nunca Nunca he convivido Con ellos Espérame 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 A la antigüita A la antigüita A la antigüita bonita Laura Hernández Mi amor Saludotes Para ti Lolo Besos Mi amor Maye Pérez Saludos Hasta Venezuela Oye por cierto Qué hora son Son las once Cuando me vengas a Tijuana Me dices Si salimos Por fin Me saludaste Mike Si Si mi amor Si voy a ver este Voy a ver cuando Nos damos una vuelta Le voy a decir al Dani A ver si nos ponemos de acuerdo Para ir este Que sea entre semana Que no sea el fin de semana Que es cuando podemos Viajar Irnos No sé Este Miércoles Jueves Regresamos el viernes Aunque sea unos dos días Para ir a este A pachanguearla Por allá A tirar Rostro Vean que se nos quedan las caídas Dijo en el rostro Eso no es opción Diana Diana Saludes de Guanajuato ¿Estás en Pirañas esta noche? Tadeo González Si mi amor Si Si hoy trabajo en Pirañas Siempre trabajo Bueno Cuando estoy en Vegas Obviamente Siempre trabajo Pero casi los martes Por general Al menos que ando en México No trabajo los martes Pero siempre trabajo Viernes, sábado, domingo Y martes corazón Es que hoy nos toca Ir al Pirañas A tomar la copa A trabajar Y a divertirnos Es un privilegio Luz María Briones Saludos Briones Ven a Dallas Texas Aquí te esperamos Ay Tish Mi amor Me encantaría Es que no puedo Bueno Si puedo Todos podemos Bendito Dios Pero este Pues no Tengo que trabajar Voy a ir Pero a McAllen ¿O McAllen? Si a McAllen Si a McAllen ¿Está lloviendo allá? Costa Rica Marta Besitos Mi amor Vivan los abuelos Ay sí Tadeo Ah sí Esta noche Sí mi amor Estoy allá Con mi pretendiente ¿Cuál pretendiente? ¿Cuál pretendiente? Tengo muchos Tengo muchos pretendientes Mi amor Dime cuál Específicame cuál De cuáles hablé Tengo bastantes Pretendientes La verdad Hoy la jota Bien segura De ella misma No pero no me recuerdo Qué pretendiente sería Acá en Chincuncua Estado de México Chincuncua ¿De verdad se llama? Nunca escucho ese nombre O si lo había escuchado Pero pensé que no Pensé que no era Algo que existía Qué traspansa Qué lindo Mi amor Gracias a ti Por estar aquí Al pendiente Hoy es Hoy tú Hoy tú Haces tu delineado De ojos Por dentro De las pestañas Laura Abajo sí Abajo sí mi amor Arriba de repente Cuando lo amerita No siempre Beatriz Mi amor Besotos para ti También De las pestañas Que es en el DF Chincuncua Ok No sabía mi amor Mira lo que no se entera ¿Verdad? Cada que te vistes De mujer ¿Qué tiene? Cada que me viste De mujer ¿Qué tiene? Me veo culera Parezco un señor ¿O cómo? ¿O cómo? Gracias por las reacciones Pina Castro Hasta Querétaro Mi hija está en Las Vegas Te irá a verte hoy Lucy ¿De verdad? Cállate los ojos Dile que me salude Dile que salude A la loca del show Por favor Saludes de San Francisco De Campeche Selene ¿Por frente a San Francisco O Campeche, güey? O eres de Campeche Pero vivís en San Francisco ¿Qué no? Mimi Ay, besotos Mi amor ¿Qué le pasa A mis tripos Me están gruñendo Marta Ramírez Gracias, mi amor A Leida Ramos Esto es un nudito De Texcoco Estado de México No conozco por allá Yo, mi amor Algún día Algún día No voy a lanzar Por aquellos rumbos Tenían ganas De conocer el DF Pero siempre digo Lo mismo Y Valgo Pito Valgo Pito No me he puesto Para decir Voy a ir Y fíjate que En el DF Si pudiera trabajar Hay un lugar Que se llama Vaqueros Vaqueros Bar Que esté Ah Estoy bienvenidísimo A trabajar ahí Pero nada más No me he puesto Para eso, güey Espero Ya ponerme para eso Porque sí Quiero conocer El DF Quiero conocer México México DF México Distrito Federal Realmente quiero conocer Muchos lugares Realmente quiero conocer Muchos lugares Pero poco a poco Poco a poquito Poco a poco Me voy acercando A ti Desde la isla De la fantasía Mi amor ¿Cómo estás Rolita? Dora Hasta Monterrey Mi amor Besos Ya 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 me tardé Bien mucho Ya me tardé Ay, no Ya me tardé Oh, reina ¿Sí? ¿Venden ropa? Becky Encino No me gusta Pintar el cabello Mi amor No me gusta Ya, pero ya Lo voy a hacer Deja que me ponga Para eso también Ya que lindo Ahí puedo trabajar ¿Me consigues trabajo ahí? ¿Qué día me consigues Para ir? No, si me gustaría Conocer a Monterrey También me encantaría Conocer a Monterrey Pero si podía trabajar En Monterrey No me la sabía eso ¿Tú tienes el contacto? 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 Espera Soy Rutila Ya te molestaste pues Ya se molestó Rutila Como te dije A la antigüita Rosa Jiménez Paloma Yo tengo un restaurante bar En el estado de México Cállate los ojos Y me vas a invitar a trabajar o me vas a invitar a comer ¿Ah? Aclárame Aclárame, aclárame eso No, no se molesta, nada más te dije mal su nombre Aclárame eso ¿Me vas a invitar a comer o me vas a invitar a trabajar? A ninguna marica me va a decir Marica Usted no Me va a decir no Laura, nada, mi amor Bestitos Que tita Bendiciones Gracias ¿Qué es? No, 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 no. Espérame, ya voy a dejar Saludos, Maribel, saludos, saludos Teresa Gutiérrez, saludos Tish, gracias No me gusta enseñar esas cosas Ahí está viendo pasar el tiempo Ok chicos, ya está Ya estamos peinados para atrás Bendito sea Dios Ya terminamos de maquillarnos Ahora falta cambiarnos Todo ese rollo, todo ese drama Así es que los voy a dejar Porque me tengo que arreglar Así es, me tengo que arreglar Y pues no lo puedo hacer en frente de ustedes Si sabes cómo Así es que tengan muy, 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 muy Muy bonita noche Ahorita en un ratito me vuelvo a conectar Para este, para peinarnos Y para hacer la maleta ¿Sale? Así es que un súper besote Gracias por estar aquí Gracias por las reacciones al video Que no me están haciendo Lo voy a regañar No es cierto Gracias por las estrellas Gracias por estar aquí Simple y sencillamente Por estar dentro de esta pantalla Así es que le mando un besote En su pelorro Nos vemos en un ratito Vengan todos Muy bonita noche Se lo lavan Cochinotes Adiós Gracias.